La semana pasada, el CTI y la policía ante las constantes llamadas telefónicas de los vecinos acudieron a una vivienda ubicada en el sector de Puente Vargas. Las autoridades detectaron que los desagradores y fuertes olores provenían de una casa donde vivía el profesor Gamariel. Precisamente el CTI había recibido hace meses una denuncia sobre la desaparición del educador y lo estaban buscando junto con la familia. La policía y la fiscalía ingresaron a la vivienda, se dieron cuenta que el olor salía del patio de ropas donde recientemente se había puesto una placa de concreto. En una inspección judicial realizada por expertos forenses, lograron extraer el cuerpo del hombre de aproximadamente unos 30 años de edad. Según las primeras pruebas científicas y de cadactilares, se trataría el profesor, quien estaba siendo buscado hace dos meses. Al parecer y según la investigación penal, el asesino tomó el teléfono de la víctima, se hizo pasar por él y se comunicaba por el chat con familiares y amigos. Adujo que no podía escribir por el chat porque estaba en un viaje por Europa y tardaba varios meses. El CTI encontró otros indicios como las llaves de la casa y está analizando si las cuentas bancarias del profesor fueron manipuladas o se extrajo algún dinero.